Hola, bienvenidos. Soy Alfredo López del departamento de Adamo Telecom. El motivo de esta presentación es dar a conocer a Adamo Telecom en vuestra población. Adamo Telecom es la empresa de Internet y Fibra Óptica con la conexión más rápida del país, 1000 megas. Y bueno, os quiero hacer una breve introducción de qué somos, qué hacemos y los motivos por los cuales estamos tan orgullosos de estar en vuestro pueblo. Hablamos de una empresa con vocación local que en 2007 comenzó a operar a nivel nacional y en 2011 ya habíamos doblado la velocidad de nuestra conexión y triplicado el número de trabajadores de la empresa. En 2014 y demostrando de nuevo nuestra vocación, vocación pionera, fuimos los primeros en ofrecer la conexión de 1000 megas en España. En 2015 lanzamos nuestro servicio de telefonía móvil y bueno, actualmente operamos con telefonía fija móvil y el servicio de Fibra Óptica. Somos una empresa con una motivación y filosofía única. Queremos estar donde otros no llegan, es decir, vamos a sitios donde otros operadores no pueden o simplemente no quieren estar. Somos un operador comprometido, cercano y tenemos una clara apuesta por fomentar la calidad de vida allí donde llegamos, en este caso, en nuestra población y en todas las poblaciones donde estamos desplegando nuestra fibra en Toledo. Adamo comenzó el despliegue en la provincia de Toledo en 2017, centrando sus actuaciones en el norte de la Misa y en la actualidad la compañía está cubriendo 106.000 hogares. Este año en curso, resultó la adjudicataria Adamo de las ayudas para el desarrollo de la prestación de servicio de la banda ancha de EVA y durante los próximos años, este año y el año que viene, Adamo desarrollará una red que cubrirá 6.800 nuevos hogares en zona rural muy diseminada y donde todavía no llega la fibra óptica, ni mucho menos, en ADSL en algunos casos tampoco. En Adamo Telecom, como os digo, trabajamos con nuestra fibra óptica y desde nuestra creación y en poco tiempo nos hemos ido expandiendo por todo el país. Estamos ya en 10 comunidades autónomas y en Castilla-La Mancha llevamos años ofreciendo nuestros servicios en gran cantidad de pueblos que disfrutan de una fibra óptica estable y mucho más rápida que las conexiones de ADSL tradicionales u otros métodos o sistemas de conexión que utilizaban. Pero bueno, eso no es todo. Adamo Telecom está también al lado de los sectores sociales como es el mundo de la educación, con campañas como la reciente Adamo Ayuda, en la que se ofreció instalación de fibra gratuita a las familias con dificultades para conectarse a la escuela en periodo de confinamiento. O ahora mismo su continuación con las promociones de apoyo directo que tenemos para las almas. En teletrabajo sin cortes ya es posible. Ocio o todos los servicios en general que proporciona una fibra a máxima velocidad ya son posibles y conectarse a varios dispositivos sin sacrificar velocidad o calidad con Adamo serán posibles. Adamo Telecom quiere celebrar que hemos llegado a vuestro pueblo ofreciendo una exclusiva, una oferta exclusiva, es la promo Fiberfood. Contratando la oferta Fiberfood ahora tendrás un regalo y un descuento durante nueve meses en el precio del servicio contratado. Por ejemplo internet en megas por 26 euros, internet y fijo por 30, internet con móvil 9 gigas por 31 euros y si son 23 gigas de móvil 34 euros, si son 50 gigas 40 euros. Si es un pack completo internet fijo y móvil con 9 gigas el precio será en 35 euros, 23 gigas por 38 euros y 50 gigas por 44 euros. Así que darle vueltas, ver qué es lo que encaja con vuestras necesidades y a por ello que es la gran empresa. Estamos muy satisfechos de anunciar que gestioniza nuestro socio de desarrollo local. Está iniciando los trabajos en Otero para que en breve el despliegue quede finalizado y sea posible empezar a disfrutar de las ventajas de la fibra de alta velocidad. Trabajar, estudiar, jugar, descargar contenido y todo a la vez, sin cortes, será una realidad en Otero. ¡Qué contento estoy de estar ya con vosotros! ¡Por fin Adamo ha llegado a tu pueblo! Además, para celebrar nuestra llegada sorteamos un desmarco Xiaomi Redmi entre todos los vecinos de Vorox. Es muy fácil participar, solo hay que escribirse en la página web que veis aquí en pantalla y bueno, probar suerte. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!